La leyenda del dorado. Laguna de Guatavita, Colombia, Suramérica. El ritual del hombre dorado. A través de los siglos, ha existido una historia que cuenta la existencia de una ciudad de oro. En los siglos XVI y XVII, los europeos creían que en algún lugar del Nuevo Mundo existía un lugar de gran riqueza conocido como el dorado. Los orígenes del dorado están en Suramérica, en lo que es actualmente Colombia. Para entender un poco más el contexto de esta historia, Colombia, es importante entender un poco más de la historia de Colombia. Colombia fue colonizada por los españoles. Con la llegada de los españoles a Colombia en el siglo XVI, ocurrió el encuentro de civilizaciones que desafortunadamente inició el exterminio de las comunidades indígenas del Nuevo Mundo. En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital de lo que hoy corresponde al departamento de Cundinamarca. Sin embargo, Bogotá, la capital de la actual Colombia, ya existía. Era llamada Bacatá y era la capital del territorio chipcha. Los chipchas era una de las comunidades indígenas más representativas de Colombia y habitaban la región de la actual Colombia en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. La leyenda del dorado probablemente se expandió porque cronistas españoles describieron que en el territorio de la actual Colombia existían comunidades indígenas que adornaban sus bohíos con objetos de oro. Dijeron que vieron árboles con objetos de oro colgando de sus ramas y por supuesto vieron a los indígenas usando coronas, collares, pulseras, brazaletes, pectorales y narigueras de oro, entre otros objetos de oro. Los españoles recibieron información según la cual había un hombre que cubría completamente su cuerpo con oro. Este hombre era el cacique de Guatavita. Guatavita es un territorio que pertenecía a la comunidad indígena de los muiscas. Los muiscas eran y son indígenas que habitaron y habitan el mencionado territorio chipcha. Los muiscas fueron perfeccionistas en el arte de manufacturar joyas y objetos con oro. No solamente para los muiscas sino para la mayoría de nuestros indígenas de Suramérica. El oro era una forma de acercarse a sus dioses. Los objetos creados con oro eran objetos sagrados. El oro representaba el sol. La laguna de Guatavita es el vientre que contiene el agua, madre del pueblo muisca. En ella se unen lo femenino, el agua, y lo masculino, la montaña. Allí se encuentran el mundo tangible y el espiritual. La laguna de Guatavita es un lugar sagrado donde se venía de tributo a la madre desde tiempos inmemoriales. En la laguna de Guatavita se realizaba el ritual del hombre dorado. Era una ceremonia para la celebración del nuevo cacique de Guatavita. Los muiscas celebraban, cantaban, comían y bailaban por varios días. Ellos asaban venados, mazorcas, comían frutas y tomaban una bebida alcohólica extraída del fermento del maíz, conocida en Centroamérica y Suramérica como chicha. Al parecer, la ceremonia se llevaba a cabo en noches de luna llena. El nuevo cacique era untado en todo su cuerpo con miel de abejas y resinas de los árboles, y todo su cuerpo era cubierto con polvo de oro. El hombre dorado. El cacique parecía una estatua de oro. El nuevo cacique de Guatavita subía una balsa de madera acompañado de algunos miembros de la comunidad muisca. Al llegar al centro de la laguna, el cacique daba una señal y la música, los tambores, todo quedaba en silencio. El cacique empezaba a arrojar los tunjos, pequeñas figurillas de oro y objetos de oro ofrecidos por la comunidad muisca. Entre los objetos arrojados se encontraban coronas, collares, pulseras, brazaletes, pectorales, narigueras, pasijas llenas de esmeraldas, entre otros objetos. Después de arrojar todos los objetos a la laguna, y una vez el sol aparecía, el nuevo cacique se lanzaba a la laguna como símbolo de fecundidad. El cacique penetraba la laguna de Guatavita fecundándola, y ella, en su dimensión espiritual, le otorgaba el poder. La balsa regresaba a la orilla, donde la comunidad de Guatavita esperaba a su nuevo cacique para continuar la celebración. Después de varios días, cada miembro de la comunidad muisca regresaba a sus deberes y el cacique a gobernar e impartir justicia. Gonzalo Jiménez de Quesada, el español mencionado anteriormente, fue a la región de la laguna de Guatavita para conocer al hombre dorado. Una vez los españoles conocieron las riquezas que escondía la laguna de Guatavita, el rey Felipe II de España autorizó expediciones para rescatar o saquear, dependiendo de la perspectiva con la cual se analice, el tesoro de los muiscas. Durante más de 400 años, trataron de secar la laguna. Inicialmente hicieron túneles, luego una hendidura en la montaña. Finalmente los ingleses, con máquinas más sofisticadas, lograron desaguar la laguna, pero muy pronto la laguna se llenó de nuevo. Por supuesto que sacaron mucho oro de allí, y en la actualidad siguen encontrando objetos de oro en muchas partes del territorio colombiano. La explotación de minas de oro todavía continúa, no solo en Colombia, sino también en los diferentes países de Sudamérica. A mediados del siglo XX, el gobierno colombiano declaró la laguna de Guatavita como un lugar histórico y prohibió su drenaje. En la actualidad, la laguna hace parte de un parque nacional de 613 hectáreas que está abierto al público. La laguna de Guatavita está ubicada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra en la cordillera oriental y está localizada a 63 kilómetros al norte de Bogotá. La leyenda del dorado se puede ver claramente en la balsa muisca, la cual hace parte de la colección del Museo de Oro de Bogotá, que desde 1939 el Banco de la República de Colombia, Banco Central de Colombia, ofrece a locales y extranjeros. Es una lástima que la gran mayoría de objetos de oro encontrados no solo en territorio colombiano, sino en muchos países de Centroamérica y Suramérica, hayan sido fundidos y convertidos en lingotes de oro. Como sucedió en muchas partes de nuestro planeta, los colonizadores no entendieron el patrimonio cultural, arqueológico, artístico contenido en estos objetos de oro de las culturas precolombinas y su legado para la humanidad. Afortunadamente, una muestra importante no solo de la cultura muisca, sino de otras que habitaron el territorio colombiano, como La Calima, Nariño, Quimbaya, Cenú, Tairona, San Agustín, Tolima, entre otras, se puede encontrar en el mencionado Museo de Oro de Bogotá. Algunos coleccionistas privados decidieron donar algunas de estas piezas precolombinas y se pueden ver en el Museo Británico de Londres, el Museo Metropolitano de Arte, Met, de Nueva York, y en el Museo de América, de Madrid. Las normas con las que el cacique gobernaba estaban basadas en el amor y la destreza en el trabajo, en el valor y honor durante la guerra, en la honradez, la justicia y la disciplina. La cultura muisca es una cultura de contemplación, de armonía, de paz. El antropólogo y arqueólogo colombiano Gerardo Reyshel Dolmatov, refiriéndose a nuestros indígenas colombianos, manifiesta. Lo que los indios colombianos nos pueden enseñar no son grandes obras de arte arquitectónico, escultural o poético, sino sus sistemas filosóficos, conceptos que tratan de la relación entre el hombre y la naturaleza, conceptos sobre la necesidad de la convivencia sosegada, la conducta discreta, la opción por el equilibrio. Para los muiscas y para muchas comunidades indígenas alrededor del mundo, la vida no termina con la muerte. La creencia es que sus ancestros continúan viviendo. No existe la muerte en su cultura. Para nuestros indígenas, es muy importante la diferencia que tienen entre el mundo físico y el espiritual. El mundo físico es lo que llamamos el mundo real, el de la vida diaria. Para nuestros indígenas, el mundo físico es una ilusión y el mundo espiritual, la vida espiritual, es donde todo el poder, la influencia, la fertilidad se deriva. Esa es su realidad. Espero hayan disfrutado de la leyenda del dorado, la laguna de Guatavita y el ritual del hombre dorado. Soy Julián Correcha, de Spanish Kangaroo. Gracias y hasta pronto.